... El directorio de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz de la Sierra se reunió para analizar la situación económica actual del país. Los diferentes sectores y subsectores de la economía en Santa Cruz se reunieron este miércoles en el directorio de la Federación de Empresarios Privados para allí tratar la actual situación económica, política y social que atraviesa el país. Y para hacer una propuesta al gobierno de la nación, una propuesta que conlleve soluciones, una propuesta constructiva, una propuesta que permita revertir las tendencias de la economía de hoy, revertir el crédito y sobre todo que nos permita crecer con más empleo y más producción. El sector agropecuario ha demostrado ya su disconformidad con las políticas, en este caso solo 30 días, 45 días del actual gobierno. ¿Hay esa misma preocupación en el sector de los empresarios? Nosotros no queremos pronunciarnos sobre... antes de escuchar. Nosotros preferimos darle el tiempo al gobierno para conocer su posición y después pronunciarlo. Pero quienes no le han dado tiempo al gobierno son los productores cruceños quienes han indicado que entre 7 a 10 días el gobierno nacional de Gonzalo Sánchez de Lozada debe dar una respuesta inmediata en cuanto al tema de la reactivación económica como así también el detener de alguna forma, por ahora, temporalmente, el remate de los bienes de miles de agropecuarios cruceños que no pueden pagar sus deudas al banco. Para Beti, informado de Santa Cruz, Percy Suárez y Carlos Lascano.